Una canción también, antiguamente mientras la banda sube. Hermosa como aquella madrugada, no la había visto nunca, pero estaba en mi cuarto, tan pura como un ángel. Tan hermosa, transparente, tan divina, era un diamante. No me atreví a tocarla ni hablarle, tenía miedo que desvaneciera. Era frágil como un hada, era un hada que podía hacer todo lo que quisiera. De pronto abrió los ojos, qué ojos hermosos como perlas desde agua. Y luego me dio un beso, qué beso, y desapareció por la ventana. No la había visto nunca, pero estaba en mi cuarto, tan pura como un ángel. Tan hermosa, transparente, tan divina, era un diamante. Es que es una historia, una historia, poco para contarle a mis amigos. La luz, la luz de su mirada, que mirar, es el hechizo de una madrugada.